Me levanto y no estás Hago par y no es un motor Buscando sin saber con quién vas a acceder Me resigno a pensar que con otro tú estás jugando Y voy preparando cicatrices del corazón que hoy se liberan de tu control Y no puedo entender, no quiero comprender la razón de esta situación Mas no puedo seguir dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó, tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy ya tu voz se desvaneció Y no puedo seguir así, no Necesito más de ti El amor se acabó Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede querer tanto así Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido ¡Venga, Madrid! Un poco de tu amor ya debo de vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Y solo un poco de tu amor Solo un poco de tu amor es lo que pido Un, dos, tres, cuatro Otro día que va, para recomenzar, para amar una vez más. Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá. Otro día que va, para recomenzar, para amar una vez más. Otro día que va, para soñar, que pronto mi pasado nunca más se volverá. ¡Aquí va!